los que me 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 hola hola qué tal que me suscriben amigas hoy les voy a enseñar un nuevo código para epic minigame sí 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 un código que bueno donde que lo tenemos que poner o aquí miren aquí el código es este chicos que bueno si les quieren darle para frente para que no tengan que ver todo esto pues bueno le pueden dar para frente ahí vamos alta altis es pico que lo saqué del canal de santi así que muchísimas gracias y nos dan esto que nos podemos equipar esta mascota está chulísima a meter un screenshot para después bueno hacer la foto de la miniatura pero bueno está chulísima me encantaría que roblo saque un promocode con una mascota así de verdad está muy chula y bueno vamos a ver cómo nos queda vamos a quitarnos esto y a ver cómo nos queda un chicos que es chula de verdad que es chulada que es chulada donde está donde está donde está que es chulada chicos y casas miren miren hermosa pero como que la animación está un poco chafa no creen pero bueno yo tengo este globo hace tiempo que subí como conseguirlo hace tiempo y vamos a ver si vuela no el problema nacional que mierda pero bueno ahora ya está aquí este vídeo bye 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 me voy y